que joder fue este juego con aqui, a donde me voy a quitar el advance que no tiene mi rocket van a tirar los hostrix y nosotros con estos dos rollplayer? les cayo otro todavia? parece que si no manch, los 4 son buenos son 3? ah no, ahi esta el foclo ahora si una kill cada una y foclo se queda el pinche elisa elfa fue puente si bueno un caso ah que bueno mira este carro aqui anda con un burro mata el pro player? ah no, el duck lo mato jajaja por la espalda si jajaja jajaja que gran buen nuevo matan mucho de la madre otra vez al pro player? lo matan atras de la camioneta en puente no me chinguele si se la quise se pende oh desculpio atras no seguramente no puente no puente 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 ¿por qué? pro player otra vez lo mate? y otra vez en curva por ahí otra vez pro player en puente Paldiña. Ya, está acá atrás, está acá atrás. Paldiña. El Mafeo Viag. Vienen, 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 vienen por acá. Me voy al otro lado, me cruzo al otro lado. Viag, bien tocado ahí atrás. Vale, me voy a dar ayuda. Trae guapa, se va al otro lado. Cuente que no pago. No, no, no. Estoy bien largueado. Se lo chingo mi compa. ¿Sabes la cosita roja? Ahí la traigo. Ahí es el de las flamitas. Proplee. Ese güey lo mató. Ah, camino. No, no. No, no. 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 No, no, no. ya traigo uno en la espalda me voy a asomar uy me voy a asomar contigo me voy a asomar contigo esta en cementerio ah lo matan no nos da la vuelta compa si vuelta no nos da la vuelta ahi atras de ti muerto 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 no mancha hasta escucho mi eco no esta atras de ti a ver si se esta si no esta esta bien feo la letra la batata va a ser igual pero ahora va a ser la batata va a ser igual no no hicieron otro buen o que no muerto muerto 2 cementerio atras del tanque muerto ahora conmigo seguramente no 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 pero cuando no tengo esa cosa ay padre me tiraron no 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 por donde afuera cementerio digo de puente por ahí no se si atras del tanque diputado o si atras del tanque atras del luffy atras del luffy y atras del tanque escondiditos pasando el puente eléctrico atras del tanque atras del tanque ah no ah no marcado también tengo enfrente varios dílian ya que no está el pego no marcado no 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 questions van y atras, atras, atras coat al ne Why Atras del tanque com la atras del tanque atras del tanque Jalieron de... Estoy bien mal dejado. Ah, pero ya que está campeando en el tanque, güey. Allá por andar, güey. No tengas miedo, ven acá. Paras del camión. Ahí otro, otro. ¡Viva! 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 Parece que él tenía avanzado y yo no. Mateo Reactive. A otro bien tocado. No. No. No lo hagué. No lo hagué. Estoy viendo el... 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 El nado. Óndulo. ... Se viene por fuera. Ahí adentro. Curva. Aquí lo tengo atrás de la caja También está Vamos a pegar Puedes andar a estar que se lo lleve un diablo Los paramélicos ¿Cómo andas ahí? ¡Mal! ¡Estoy Lallado! ¡Adiós! Está en puente ¿Una vez? ¡Lallado ya! ¡Adiós! No vi nada No supe nada ¡Horrible esto! Neta, jugaba más a gusto antes que hicieran algo del internet ¡Puedes ver, cabrón! ¡Puedes ver! ¡Puedes ver! ¡Oh, mami! ¡Qué chinga les pusimos! ¡Jajaja! ¡Ah! 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 Particularmente en este mapa ¡Ah! 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 La otra revienta ¡Buen trabajo! ¡Reporte la comandad por debrief! Voy a poner 0, 10, 0, 13 otro equipo voy 8, 20 y pp en la compra like, fijamente Incocesivamente ivismo e los los ... y y vamos Gracias.